No. Y ahora sí que sí, Rarum. Un foro es que... Un grande, Black. Más grande es Juanma, que también está en el chat. Black, eso sí que es verdad. Sí, bastante más grande. Y ahí estamos, arranca la última partida. Team Salsa LOL contra HWA. Y el que gane, a la siguiente fase. Y no sé, bueno. A nivel de objetos, Quentin, pocas cosas raras. Babeta que va con esa moneda antigua. La hemos visto muchísimo en el torneo de expansión de LCS en Norteamérica. Que es la última referencia así de competitivo internacional que tenemos. Aparte de esta Black Monster Cup. También a ambos toplaners que empiezan con esos frascos de pociones. Y poco más maestrías de utilidad para Neptuno. Y veremos, Quentin, algo que nos ha faltado hoy. Lo único que nos ha faltado en toda la jornada, que es una pelea de nivel 1. Y dudo bastante que la tengamos ahora, eh. Sí, yo también. Para todos aquellos que no sepáis cómo está ahora mismo el tema del grupo. Recordamos que el primero es Millennium. El cuarto es Virtus.pro. Y HWA y Team Salsa LOL se juegan en segundo y en tercer puesto. El que gane es segundo o el que pierda es tercero. No hay más resumen. Sí, o para ponerlo fácil, el que gane pasa de la fase de grupos, el que pierda a casa. No hay más historia. Todo aún mejor de uno. De todas maneras está. Es algo que hemos comentado muchísimas veces. Es un... Es el mejor sistema que hay. O sea... Sí. Este tipo de grupos, sí. Este tipo de grupos de cuatro equipos, sin duda. Porque te ahorras partidos. Al final no hay dobles empates. No tienes que jugar partidos por ver quién queda segundo. El que gana... El que gana dos partidos está dentro y el que pierde dos partidos está fuera. Y ya está. Y no hay más... Así de simple, Quentin. Así de simple. También te digo que... Que a ver si ganan, ¿eh? Hombre, por supuesto. Aquí ya lo sabéis. Nuestro corazoncito va siempre con los españoles. Aún así intentamos que no se nos note demasiado. Vamos a ver. A nivel de guardias de visión, todos spameando el río. Cuando tenemos algo que hoy sí que no habíamos tenido, Quentin. Esa pausinha típica de la Blackmonster Cup. Ahora. En el último partido. Yo me imagino que será algo rápido. Muchas veces hemos comentado los temas de la pausa. Hay que tener en cuenta que cada uno juega en su casa. Así que... Bueno, cosas que pasan. Mira, ya están soltando el ready por el chat. Así que... Cuando Tim salta el ok, vamos a darle caña. Y han dado el ok, pues caña. Así que nada. Pequeños sustos. Esperemos que Nami, que ha sido la que ha pausado, no tenga ningún problemilla. Y si lo tiene, que sea como el de ahora. Que bien con el escudo esquivando el daño de la Q. Ese ya no. Con Syndra. Me ha gustado ese pequeño detalle. Muchas veces ahora no hemos comentado lo importante que es el... No sé cómo plantearlo ahora. El plan de administrar los intercambios. Y con esto me explico. Hay veces que la gente de una manera general opta siempre por la misma construcción de los personajes. Los mismos objetos. Maximizar una habilidad por encima de otra. Pero hay que ser... Pero hay que ser... ¿Cómo decirlo? Hay que ser un poco versátil y sobre todo tener un efecto de simbiosis. Si tú ves que en alguna situación es mejor... A ver, en Oriana maximizarse el escudo nunca es la mejor situación. Bueno, puede llegar a serlo, pero no es lo más habitual. Pero hay veces que maximizar la W es mejor que maximizar la Q. Hay veces que, por ejemplo, en Irelia es mejor maximizar la E por encima de la W. Yana, por ejemplo, aquí va a beta. Hemos visto cómo subía el torneo a nivel 1 solo para pusear la línea a ganar en nivel 2 antes. Decisión muy inteligente. Sin duda. Y es algo que te tienes que adaptar. O sea... Como Kha'Zix, Quentin. Como Kha'Zix. Adoptarse o morir. Eso es. Y por cierto, hay una pregunta que estáis haciendo en el chat que nos lo está comentando Juanma también. En esta fase, sí. En esta fase ahora mismo solo están Gamers 2 y Team Salzalor. Gamers 2 que ya se clasificó la semana pasada. Gamers 2 que estará en los play-offs. Y hay que ver si Team Salzalor les acompaña. No hay más españoles en esta edición de Blood Monster Camp. Ahí tenemos. Va a beta el momento que pierde bastante vida. Ha gastado un buen tornado. Y ahí Ucenera que... Daba una muy buena pompa, la verdad. Sí, a nivel de farmeo ya lo vemos. 14-15 en la botlane. Están aguantando muy bien Lucian y Nami. Cuidado, Quentin. Esto es lo que nos gusta. Y ahí está Ekonator un día más. El prender y primera sangre para el equipo de Team Salzalor. Puede ser doble. Ahí está. El turno le saca el flash a Syndra. Muy bien. Ese countergang. Y la sinergia de Arum es... Es que con Jarvan... Está ahí, está ahí. Con Jarvan es otro rollo. No controla Ekonator. Y cuidado. Y muerto. Qué bien. Qué bien o qué mal. Qué mal Syndra, claro. En fin. 2-0. 2-0. En un pispás. Mil de euros por delante para los chicos de Team Salzalor. El doble buffo para Neptuno. Esto pinta súper bien. Vamos a ver qué pasa en botlane. Porque Zeynodori se la está jugando. Y se la está jugando muchísimo. Y Nami ahora mismo está... Conserva el curar. Sí, ha sido muy bueno el engage de Ababeta. El problema creo que es que... Samu ha tenido que gastar el deslizar hacia adelante para... Para poder jugársela. Y aquí, por cierto, Fafabulu jugándose a muchísimo. Pero es que es exagerado. Y una vez más va a aparecer eco. Ralentizado. Ahí le va a meter el golpe para ralentizarlo primero. Le quiere sacar el flash. No va a llegar. ¡Oh! Esquivó. Ese noca. Fafabulu se va a salvar. ¡Oh, no! Y yo era... ¡Ahí está! Kill bajo torre. Y se salva. Esto es lo que decimos muchas veces de gastar el flash. Lo último. Kha'Zix, que no tiene destello. No va a llegar. Y si llega va a ser stuneado. No va a llegar absolutamente nada. Kha'Zix lo más que puede aspirar es a farmear ahí. Pero, Quentin, es que una vez más se nos terminan ya los adjetivos para calificar a Econator. 0-0-3. Tres asistencias. Tres muertes. Tres rankeos. Tres kills. Bueno, mentira. Dos kills han venido de la línea de media. Así lo son. Gankeo. En fin. La eficiencia que tiene este chico rankeando es increíble. Y una vez más está tirando del carro a lo bestia. Le consigue un kill a Jerome. Le consigue dos a Neptuno. Además de un doble bufo. En fin. Este early game que pinta muy bien para los chicos de Team Salsa LOL. Y una vez más. Estamos viendo. Antes veíamos lo perfecto. Que era Millennium controlando a Econator desde el minuto cero. Y ahora estamos viendo a un Econator que está haciendo lo que quiere con HWA. Muy bien. Muy bien Econator. Con Jarvan es que tiene el sabor especial. En vez del color especial que tiene Sevilla. Pues él tiene un gusto especial. Sí. Y ahí Jerome lo hacía bien. Intentando colarle esto un bajo toretazo. Pero dio el pasito Fabulous. Y lo salvó. Pero bueno. Pinta para Yanya. Perdón. Para Team Salsa LOL. Excepcional la partida. Sin duda. Fabulous que vuelve con ese chaleco de cadenas. Ya vemos cómo quiere buildearse contra Irelia. Probablemente corazón de hielo de primer objeto. Muy buen ítem. Econator que del primer vaqueo. Sí, perdón. Perdón. No, digo que Econator del primer vaqueo volvía con doble espada larga. Neptuno con ese cáliz de armonía. Y arriba, bueno. Es que es eso. Con ese kill que conseguía Jerome. Doble espada de Doran. Contra Fan Fabulous lo puede tener controlado. Como estamos viendo ahora. Y esa ventaja de niveles le aporta el plus. Que le falta. Estabas diciéndolo del corazón helado. La verdad es que es un ítem muy bueno contra Irelia. Por varias razones. La primera que le quita velocidad de ataque. Y el daño verdadero no debería proquear mucho por los golpes que te mete. Otro detalle también significativo. Es que a Malphite le da maná. Y Malphite ya lo hemos dicho en alguna ocasión. Consume maná por un tubo. Yo es algo que nunca entenderé muy bien. Pero bueno. Ahí está. Y ya por hablar de todo un poco. Porque te da armadura. Y Irelia te hace daño físico. La mayor parte. También es cierto que tiene un componente de daño mágico. Con la E y con la ulti. Pero bueno. Aquí vienen a por Syndra. Y el Sawweep es muy bueno de Neptuno. Se lo deja regalado. Está muerta. Otra kill. Esta para Econator. Y Syndra 0-2. Econator más Neptuno. 1. O mejor dicho. 3-0-3. Si combinamos las muertes en medio. Claro. Esto pinta estompeada. 4-0. Veremos si tanto Samus como Gaveta consiguen redondear un early game espectacular. De Team Salsaloli. Vamos a ver qué pasa aquí. Buena popa sobre Samu. 1-2 y yo. Está estenuado. Llega el tornado de Baveta. Sigue echando hacia atrás Graves. Debería escapar. Muy inteligente. Cuidado con los minions ahí. Tanto Nami como Lucian. Bastante interesante intercambiar justo antes en este matchup. Justo antes de que Graves suba al 6. Lucian discutiblemente tiene más daño por segundo. Especialmente si con él deslizar consigue esquivar la Q de Graves. Un Graves que va con el pico. Y cuidado porque sorpresa. Quien está entre las sombras de Econator esperando. Pues de momento utilizaba el pincho. No se la va a jugar y hace bien. Yo creo que Team Salsaloli tiene una opción muy buena. Ahí está de forzar. Un objetivo como puede ser azul. Puede ser el dragón. Syndra que pone la esfera para ganar visión. Pero por mucha esfera que ponga el azul. Es para Econator. Y el nivel 6. Aunque llega el stun también en misil de Kha'Zix. Y eso se queda ahí en un intento muy bonito. Pero con un buffo para Econator. Ahí está. Sin perdón lo aplastaba. Es mucho mejor asegurarlo antes de que caiga a manos de Kha'Zix. Ahora que pasa con Syndra. Ahí que van. Y ahí pueden sacar el destello de nuevo. Sigue con el combo. El flash apareció. Ya está bien de cara a un posible dragón. Está perfecto. Está perfecto. Han cambiado el cataclismo de Econator por el destello. Y el prender además de WTC. Ese prender no tenía demasiado sentido. Y fíjate que inteligentes aquí los chicos de Salsaloli. Muerto. Ahí está Notorious que ha tirado el peor movimiento posible. Era el de Lizar hacia delante. Kill para Samus. Pues ya está. 5-0. Y ahora a pusear y a comprar. Muy bien. Esta partida pinta Stompeo. Pinta Stompeo por parte de los chicos de Team Salsaloli. Arriba Jerome que ya va con ese fervor. Cali de armonía también para WTC. Pero está muy, muy por detrás. Espadón para Zayt Notorious. Pero bueno. No le ha hecho falta ni la ultimate a Samus para liquidarse a Lucian. Han hecho muy bien esa trampa, Quentin. Eso sí, les ha costado a ambos el destello. Pero bueno. Lucian ha gastado el suyo. Así que quizás vuelvan a intentar algo y pronto. Y vamos a ver arriba en la toble. Pero Fabulous se nota que sigue arrastrando esa muerte que le costaba a manos de un gankeo de Conator. Y un detalle muy importante que yo no le presento a la partida es que Jerome ahora mismo a Malphite le está dominando claramente. La diferencia de farm es importante. Ya vemos los intercambios ahora. Por cierto, Fabulous no fuercen mucho. No. Ahora sin la E le puede intentar matar. Y de hecho... No, no se va a tirar. Está ahí tanteando el terreno. De momento Fabulous. Llegaba otro golpe. No lo va a matar. Pero lo que te digo. Ahora Malphite se va a tener que ir y gastar teleport. O perder una línea entera y perder un nivel largo. Muy bien, muy bien Jerome. Y bueno. Muy bien Tinsasalor en general. Sí, no. En general están haciendo una partida muy buena. Podríamos decir que Conator está poniendo el viento y el resto del equipo a las velas. A ver dónde les llevan. Fabulous que va por el corazón de hielo como comentábamos antes. Ya tiene el saudario glacial y la malla del guardián. Cuidado porque Kazis está bajando. Y esto podría ser malo para Samus. Pues Samus va a ser el primer muerto del equipo de Tinsasalor. El 5-1 kill para Zaynotorius. Kazis le dejó el kill. Y desde luego, hombre. Con tremido la diferencia, desde luego el bagaje es bueno. Si además Zaynotor le saca dos niveles a Kazis aún más. En fin, es que es eso, Quentin. Es que nos quedamos ya sin chicha. Es espectacular lo que hace Zaynotor. Cuando no se le controla, es que pilla el equipo y es que es eso. Se echa todo el carro encima. Y cuidado porque hay teleport de Jerome, Quentin. Están tanteando un dragón. Un dragón también que han invertido bastante. Los chicos del equipo rojo con tres guardiánas de visión total que van a perder. Al menos de momento dos. Y Econator empieza dicho dragón. Samus está muy cerca. No tiene pinta de que HWA quiera ni pelearlo. Así que dragón directamente para Team Salsalor. Aumenta la ventaja aproximadamente a 4K, es un poco menos. Y esta partida, francamente, tiene pinta de ir por la vía rápida. Y no lo decimos porque sean españoles, sino porque están destrozando. 2-0-1, por ejemplo. Neptuno en la línea de medio. Ya tiene ese gría limpuro de Atenea. Guardián de visión total. Y la torre de medio, que es el camino a seguir, va a caer a continuación. De todas maneras, ha habido un detalle muy... Que parece un... Un detalle muy pequeño. Neptuno no ha tenido la conciencia de que Jerome estaba tirándose el teleport. Porque probablemente, haberlo sabido, hubiera tirado la Q más larga. Cuando Jerome estaba utilizando el teleport y había activado la ultimate. Probablemente hubiera derivado en un kill. Ahora puede parecer un detalle minúsculo, pero seguramente habría sido torre. En fin, el movimiento de Team Salsalor, de todas maneras, ha salido estupendamente. Ha conseguido el dragón sin ningún problema. Ahora han hecho un buen push en medio. Y aquí tenemos a Neptuno, que de partida a la cara. Malphite, que utiliza su ultimate para escapar. Y ya solo con eso pueden ir... Ahora sí que sigue a medio, tranquilamente, porque saben que Malphite no puede iniciar. Es una victoria clara para los chicos de Team Salsalor. Como bien comentas, si hubiera tenido Malphite en la ultimate, este asedio hubiera sido mucho más complejo. Habría que mantener una distancia relativamente prudencial a Elia-Sindra. Pero claro, sin esa ultimate, Kha'Zix apenas tiene maná. Estamos tan solo ante Sindra. La torre va a caer sí o sí. No hay nada que puedan hacer los chicos de HWA para defender la torre de medio. Y mientras tanto, abajo en Bolin se están dando amor del bueno. Sigue intercambiando. Y cuidado, porque Samus aquí tiene más daño. De momento, Ucenera no le trae a un... Pero Lucian sí, qué bien lo hizo Samus. Tiene que hasta curar. Baveta gasta su ultimate. Mira cómo cura Yana ahora mismo. Y cuidado, porque la pomba vuelve a dar a Samus y ahora sí que sí está muerto. Sí. ¿O no? Sí. Debería, debería. Kill para Ucenera. Y cuidado, Baveta. Viene el teleport de Malphite. Este teleport no lo entiendo muy bien. Sí, pero se lleva en el kill, aparece Jerón. Llega también sobre Lucian. Aparecía Malphite, como decíamos. Se lleva el kill, activa la Q. Puede ser una doble. Jerón, te falta un hit más. No, no, no. Vamos. Y va a ser que... Sí, no. Sí, doble kill para Jerón. Lo malo es que no tiene E. Y debería matarlo Malphite con la E. Ahora, pua. Muerto. Y Econator, que se salva por el escudo. Una pena ir de destello por parte de Econator. Pero bueno, no pasa nada. 7-4 en el marcador de kills. Los chicos de Team Salzalo, a pesar de este intercambio, siguen estando muy por delante en el marcador de oro. Lucian, que conseguía ese 2-2-1. Está ahora mismo a un paso del filo infinito. Y mira lo que está haciendo Samox. De momento, daño puro y duro, que es lo que en realidad beneficia tanto a Graves. Tiene ese espadón, tiene el pico. Tiene doble espada larga. Pavetta, que con muy buen criterio, tiene ese ídolo prohibido. Quentin, regeneración de mana y el 10% de reducción de enfriamiento es que se agradece muchísimo con Janna. De cara a un futuro ídolo prohibido que contra Nami yo creo que es casi obligatorio. Vamos a ver qué pasa, porque 1-0 en el marcador de torres. Quizás es el momento, Quentin, de empezar a desnobolear esa ventaja que conseguían en medio hacia la top lane, o especialmente hacia el bot. Tienen que ver cuál es la rotación más óptima ahora mismo. De todas maneras, tal y como está la partida, yo creo que son ellos los que tienen la libertad de decidir y elegir cuál es el camino. Evidentemente, para mí, Bodding tiene un peso fundamental ahora mismo. Básicamente porque tiene un hit y sobre todo el dragón. Ay, más momento para tirar un esturmuro, perdonad. A lo que iba es eso. Desde luego, tener el control de la línea de voz para el dragón, el próximo, va a ser importante. Es verdad que va a tardar un rato en salir, pero si consiguen la torre antes posible, sobre todo porque... Adiós. Bueno, esperemos que sea algo breve. Desconexión random ahí por parte de Geron, pero en fin, no debería tener problemas para volver. Como bien comentábamos antes, Econator que está cerca de la línea de bote. El problema es que los de HWA tienen a nivel de visión la línea relativamente controlada. Tienen un guardián de visión en el seto. Tienen un guardián de visión también en el seto del río. Así que es complicado para Econator entrar ahí sin ser visto. También a nivel de objetos, Neptuno ya ha completado esas botas del hechicero. Grialin puro de Atenea también para WTC. Y Econator, que en fin, aquí sí, si te fijas, Quentin, ahí hay un poco de cambio respecto a lo que solíamos ver hace unos meses también aquí en Black Monster Cup. No sé si lo recuerdas, pero cuando empezaba destrozando partidas solía ir a una build full full daño. Solía hacerse el embriotador con este Jarman de segundas y aquí ya vemos, como te comentaba, cambios. Cinturón de gigante. Me gusta. Yo creo que ahora mismo él sabe perfectamente que es la frontlane del equipo. Sabe también que Jerome, lo hemos dicho, con Irelia le gusta ser agresivo. Y hombre, Randwin puede ser una opción. Bastante extraño que sea la segunda, segunda, segunda. Además, ten en cuenta que el daño físico que tiene ahora mismo HWA es bastante limitado. Porque tanto Kacis como Lucian no están en un momento especialmente bueno de forma ahora mismo. Pero también es cierto que con un Randwin le ralentizaría y podría darles más cera, digamos. En cualquier caso, esperemos que Jerome vuelva deprisa, que es lo que nos interesa. Y para todos los que os estoy preguntando por el chat, sí, estamos en directo. Bueno, en directo, tres minutos por detrás. Ya sabéis, ese pequeño corte de tiempo con el modo espectador para no ver la partida en directo. Y que la gente no pueda hacer ghosting. Que ghosting básicamente es espectar a la gente por stream para saber qué está haciendo. Sí, muy utilizado hoy en día, por desgracia, pero bueno. Así como dato. Vamos a ver. Esperemos que no pueda Jerome volver pronto a la partida. Jerome que va a 3-1-0. Tiene ese bacteriofago ya completado. Pero bueno, 3.000, Quentin, 3.600 de oro por delante de los chicos de salsa LOL. El early game está completamente bajo control. Especialmente por haber tirado esa torre de medio. También preguntan por el chat cuántas partidas nos quedan. Esta es la última de hoy. Recordad que si os las habéis perdido, las subiremos todas al canal de YouTube. YouTube.com barra SL Spain. Que por cierto, en el canal de YouTube hemos superado los 2.100 vídeos ya. Hablando de todo un poco. Pues se dice pronto. Sí, 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 sí. Y ahora mismo, Rarum, yo no sé si tenemos información, pero parece que esto va un poquito para largo. Esperemos. Esperemos eso, que no sea nada. Que yo no pueda volver. Porque si no, no sé hasta qué punto los chicos de HWA pueden empezar a tirar de normas. Seguro que antes de 10 minutos no pueden decir nada. Así que, paciencia. Recordar también, hay muchas preguntas por el chat. Cualquier cosa que nos dejemos, podéis contactar a través de Twitter. Arroba SL Spain, arroba QuentinLol, arroba RarumLol. Por ahí lo contestaremos. Ahora intentaremos contestar todo. Y si no contestamos, repetid la pregunta. No pasa nada. También recordar que si tenéis feedback que mandaros, lo podéis hacer en el botón naranja que hay más abajo. Que pone envíanos tu sugerencia. Hacéis clic ahí. Relleñáis una encuesta muy, muy corta. De nada, tres preguntas. Se rellena en menos de 40 segundos. Y a nosotros nos ayudáis a seguir mejorando. Efectivamente. Y recordad también que podéis dejarnos los comentarios que decía Rarum también. Si os veis más cómodo, nosotros vamos a leer todo igual. Y otra cosa que hemos comentado, algo de... ¿Cómo decirlo? Es algo bastante prioritario ahora mismo y es esa búsqueda de casters. Recordamos que estamos buscando ampliar el equipo de comentaristas de League of Legends. Comentarista, narrador, evidentemente. Pero no es un post... No sé cómo decirlo esto porque a lo mejor parece que harían pareja entre ellos. Pero no es para nada la intención. La intención es que hagamos equipo todos y nos vayamos alternando los partidos. Estaríais con Rarum y conmigo, evidentemente. Unos días con uno, unos días con otro. Pero ya os decíamos, sería el cuarteto. Dios, qué más suena eso. Pero es la palabra. Sí, sí, el cuarteto. Sí, sí, ya lo sé. Pero ya verás cómo hay cachondeo. Y recordad también que para ello, si os interesa, lo que tenéis que hacer es mandarle un mail a Rarum. Hay mucha gente que me está preguntando a mí y yo ahora mismo sé cómo va un poco el tema, pero el que lo está gestionando es él. Así es. Que es importante. Si queréis más info, recordad que lo tenéis en su Twitter, en el tuit fijado, el primero. Con lo de los casters. Son dos condiciones muy sencillitas, la verdad. Exacto, ahí lo tenéis absolutamente todo. Bueno, pasan esos minutos, seis minutos y medio ya, que se han evaporado. Y es que es eso, esperamos que Gerón pueda volver a reconectarse. Pero de momento, Quentin, seguimos aquí, a la espera. Recordad también que este, insisto, es el último partido de hoy. Efectivamente, cinco partidos y la verdad es que esto, por desgracia, no sé, tiene... Tiene para largo. Estoy preguntando ahora mismo cuáles son los requisitos fundamentales. A ver, requisitos fundamentales, 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 las ganas y la pasión que tengáis por hacerlo. Yo creo que es el más importante de todos. Y luego ya, a partir de ahí, son pluses. El donde viváis, la disponibilidad de cada uno, pero no tenemos ahí un horario vetado. A ver, si solicita un niño de 12 años, pues no lo sé. Porque no se ha planteado, ¿no? Sí, pero no, no. También pensad que, como ya habéis visto, Quentin y yo muchas veces hemos estado aquí gasteando un domingo a las seis de la mañana, por ejemplo. Y eso es importante. O sea, el tema de las horas, que luego el compromiso... Yo en lo del compromiso hago mucho hincapié porque no es el tema. Y en cuanto a la edad fundamental, pues lo hemos dicho muchas veces, ¿no? 20-22, yo creo que es más o menos por ahí. Un poco más, un poco menos, depende del caso. Aquí estamos Rarón y yo, con 24-25 años. Tranquilamente, cuenten, tranquilamente. Sí. Por eso decimos, el tema del compromiso es el pilar fundamental que consideramos nosotros. Y a partir de ahí ya todo eso... Lo demás se aprende. Si es que no hay... ¿Cómo decirlo? No hay un... Un libreto del caster, vaya. Pero bueno, hablando de caster, a ver si nos dan algo que caster. Seguimos aquí en pausa. Esperamos que no pase nada con Jerome. Que puedan seguir en una partida que tienen bajo bastante control. Bueno, cuenten, siguen pasando esos segundos. Un detalle que mucha gente nos está preguntando es el tema de... Y esto es algo que sí que quiero hacer hincapié, es el tema de por qué pedimos currículum y demás. A ver, es que SL es la multinacional del mundo más grande de deportes electrónicos. Entonces yo no sé cuál es el tema. O sea, nosotros nos estamos ofreciendo un hobby, nos estamos ofreciendo un puesto de trabajo. Sí, exacto. Claro, es que... No es eso de... Vamos a comentar unos partidos aquí con Rarum y Cuenti y los colegas. No, no, no. Y una cosa que ha comentado Juan por el chat, eso es súper importante. O sea, esto no es llegar y comentar. Hay un trabajo previo detrás y delante que no se va a ver, pero hay que hacerlo. Como Rarum y yo hacemos... Para que os hagáis una idea, trabajo de oficina, vaya. Por eso decimos que la carta de presentación para mucha gente es como... ¿Y esto? ¿Por qué hay que pedirlo, hombre? Pues porque... Digamos que es un trabajo cualificado, creo yo. También tenéis que tener presente que, en fin, están llegando muchísimos, 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 muchísimos correos. No os voy a dar un número, pero nos están llegando muchísimos correos. Y la competición va a estar muy, muy dura porque de todos esos tan solo nos vamos a quedar con dos. Me parece a mí... A ver, están comentando... Vale, están comentando ahora mismo por el chat el tema de las pausas del tiempo. Y... Y ahora mismo están diciendo que si son 15 minutos. Están preguntando cuando sepamos algo de una manera definitiva os decimos, pero lo que está claro es... Que a los 15 minutos no se ha llegado. Solo restando, vaya. Tenemos fe, Quentin, tenemos fe. Y otra cosa, no sé qué iba a decir yo. Porque están preguntándolo también. Ah, lo de la carta de presentación. Eso es un detalle también importante. Lo hemos dicho muchas veces. La carta de presentación, como dice Rarum, es parte del proceso de selección. Y con esto yo creo que ya hemos contestado la... La gran respuesta. Por cierto, me están diciendo, Rarum, que... Que Jerón está viniendo. Por suerte, yo creo que está en tiempo. Vaya. Y no nos ha dicho nadie nada. Debería, debería reconectarse. Perfecto. Y después del spam, recordad que si tenéis cualquier interés, tenéis toda la info en arroba RarumBlog, que eso es un detalle que... Que luego queda en el tintero. Por cierto, estoy hablando ahora mismo de Corsario. Corsario que está haciendo siempre la Liga Latinoamericana, las Copas de Latinoamérica, Copa de Colombia, la Liga, las paradas competitivas. Para mí esos son los cuatro... Bueno, los cuatro los que han pasado. Tanto Loki como... No sé si era Fahrenheit. A lo mejor en este aún me equivoco. Y evidentemente Corsario, Rafa, Nosfe. Y ahora mismo estaban con... Joder, ¿cómo se llama el YouTube? El YouTuber. SkyShock. Eso es, con el SkyShock. Todos son buenísimos. O sea, para ellos lo único que tengo es admiración, porque también hay un trabajo importante que se nota en la cámara. Y... Y también que quede claro que les veo. Por si haya alguna duda. En fin. Nos vemos que estamos esperando a Geron, que ya está a punto de reconectar. Y desde luego Rarum, el que gane, que al final es lo importante, es segundo. El que gane, sobrevive a una fase de grupos bastante complicada. Tanto Millennium, Team Salsa LoL, Virtus Pro y HWA. Ya se han demostrado como equipos sólidos, equipos contundentes. Ahí falta el empujón. Esta partida contundente está siendo de Conator, sobre todo. Aunque si te fijas, los números son muy buenos. A lo mejor un poquito peor es los de tanto Samus como Baveta, por eso de que están un poco en negativo. Pero... En términos generales, han estado muy bien. Han tenido un mal movimiento. Y... Y lo han pesado, o lo han pagado, claro. ¡Ahí está! ¡Hala! Pues a que se relance esto y le damos. Vamos a darle caña. Bueno, sí, ya lo dice Neptuno por el chat. He's coming. No debería tardar demasiado en entrar. Jerome, Quentin. Ahí que vamos, Quentin. Tenemos esta pausa... Bueno, la partida, que es lo que a nosotros nos interesa. Y respecto a la partida, estábamos diciendo el tema de los... De lo bien que estaba jugando Econato, sobre todo, en cuanto a ítems. Seguimos esperando saber qué busca con ese cinturón de gigante. Lo más probable es que sea ese... Randuin. Y Rarum, respecto al objetivo prioritario a corto plazo, va a ser el dragón. Probablemente... Ahí está. Dos minutos justo. Sí. Ahí veremos cómo se va a tantear esto y cómo se va a desenvolver. Un detalle más muy importante va a ser el combo de... Orianna con Jarvan, sobre todo, teniendo en cuenta que los dos van a tener una frontline y un daño importante. Una buena iniciación va a superar la partida. Además, Grace puede hacer el efecto escoba y Geron también. Vamos a ver, vamos a ver. Va a recibir el azul. Tiene pinta también Neptuno. Ya que cuidado, Samu recibe la paliza en la ola de Nami. Está bastante bien, pero Baveta, con un buen ultimate... ¡Uy! Menos mal que Lucia se pasó de frenada. Se salva Samus. Y estuvo cerca, 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 eh. Ha sacado dos destellos quemando el propio y el sacrificio. Vamos a ver qué impacto tiene la falta de ese destello de cara al próximo dragón. Trinidad ya completada para Jerón. Sin duda, el timing es inmejorable. Vamos a ver qué es lo que sucede. Embrutecedor para Samux. Ahora mismo, mucho daño en su haber. Menos de 60 segundos para que aparezca ese dragón. Y Quentin, otro factor también determinante. Fabulous no tiene teleport. Así que si quiere pelear tendrá que estar ahí. La verdad es que... Bueno, si no tiene la opción de ir corriendo. Jerón, que de momento se ha dado un buen paseíto. Econato tampoco tiene teleport, así que tendría que ir con el mismo camino que Malphite. El caso es que deberían llegar. También es cierto que Fabulous lo debería recuperar, pero claro, si no va, la torre la... Si va, la torre la van a perder. Ay, qué bien. Van a cazar ahí a Sago Van Kaldir. Qué bien que le corta ahí perfectamente en el turno el salto con la ultimate. Un kill más y con esto se aseguran que pueden defender el dragón. Sí, esto va a ser dragón para los chicos de Team Salsalor. Ya puede correr también Sindra, como la enganche Jerón la revienta de medio combo. Y Sado Van, que era brutalmente cazado. Vamos a ver qué sucede aquí en la línea de bot. Pero es que es eso, Quentin. Esto va a ser dragón para Team Salsalor que siguen haciendo una partida buenísima. Y cuidado, aquí nada más. De momento, el equipo de Team Salsalor lo que hace es empezar el dragón de dragón que casi viniendo debería ser muy fácil. Ahí está, dragón para ellos. Y ahora, a cubrir las líneas y a seguir buscando objetivos. Como, por ejemplo, la torre de bot. O la de medio. O la caída de bot. A snobolear, Quentin. A snobolear. Esa torre exterior de top tiene que caer después a por las de tier 2. En fin. Ya sabemos todos cómo va esto. Fab Fabulous que va con el cinturón de gigante. Muy probablemente se va a hacer ese presagio de Randuin por lo que nos estaba viendo. Y cuidado, porque Fab Fabulous se está moviendo hacia el bot. Se encuentra con Econator. Menos mal que Econator estaba ahí. Lo ha visto. Sabe lo que hay. También está yendo Kha'Zix. Pero es peligroso. Hay que proteger la línea de bot. No pueden permitir que les pase nada a Samux y a Baveta. Y arriba nada. Jerón va a tirar la torre de top. Está solo. Consigue esa torreta exterior que pone el 3-0 en el marcador de torres. El control de la grieta del invocador es absolutamente para los chicos de Team Salsa. Les falta empezar a meter guardianes de visión bastante, bastante profundos. Neptuno que está intentando robar el rojo. Pero eso es bastante peligroso porque no tienen visión aún así. Se lo van a llevar entre el ligero. Consiguen otro objetivo. Muchas veces hemos hablado de lo importante que pueden ser los buffos. El problema es que hay veces que se tiende a tener los buffos como el Santo Grial y muchas veces pueden ser un problema a la hora de gestionar una partida. En este caso era fácil porque no hay torre de medio no hay torre de top. Tampoco tenían claro el seguir avanzando por cualquier calle. Así que un objetivo más un buffo y seguir dominando la partida paso a paso. Las tres torres de tier 3 han caído y ahora hay que ver qué hace Tim Sassalopo porque hasta el próximo dragón quedan bastante tiempo y desde luego el azul puede ser uno. Ahí viene el tornado de Babeta pillaba a los dos. La ola de Nami está bastante bien. El sacrificio de Lucian se mete a Jerob. Quiere matar a Lucian. Llega al curar. La ulti de Yana no se lo ha salvado incluso. Jerob se lleva aquí. Gastaba el flash. Quizás ha pasado. Babeta gasta el escudo. La ulti de Malphys solo para matar a Jerob. El escudo muere. El showway también. Y aparece también Kha'Zix. Gasta el flash. Llega el conato. Levanta uno. El cataclismo. Se llevan a Kha'Zix. Otra kill esta para Samus. 10-4 y el azul salió totalmente rentable. Dos kills. Azul y ningún muerto. Ha salido perfecto. Ha salido perfecto. El único pero que se le puede sacar ahí y es 100% justificable es que con Ator es el que tiene el azul. Pero bueno, digo que es justificable porque ha tenido que aplastarlo para que no se lo quede alguien de HWA. Ahora los chicos de Team Salsa LOL se colocan todavía más por delante. 7.700 de oro por delante. Una auténtica monstruosidad. Minuto 20 Quentin y sin más desnobolear partida a empezar a adelantar esas líneas de visión. De momento no tienen guardias de visión en la jungla de HWA. No tienen ninguno y eso sin duda debería ser el primer paso de cara al asedio de las torres de Tier 2 tanto de medio como de las líneas de top y de bot. Ahora hay que ver cuál es el el avance que quieren proponer sobre todo. Muchas veces hemos visto ahora como una buena manera de plantear la partida en este momento es dejar por ejemplo a Jerón que tiene Teleport en la botlane que vaya haciendo el solo línea abajo sobre todo para poder intentar forzar un Nashor. El minuto 21 tiene que tener una ventaja muy importante yo creo que si la tiene Tinsasalor por ejemplo no hay que mirar más que el oro con el que vuelve en una base si es que lo puedo mirar porque me deja que no son ni más ni menos que 3.000 y desde luego la compra le va a dar un salto cualitativo que se va a notar sobre todo en un combo pero puede ser una buena opción incluso esperar al próximo dragón ya veremos pero es que es eso fíjate por ejemplo en Samox ya tiene el filo infinito y el embrutecedor el daño que tiene ahora es brutal hay que adelantarse hay que juntarse hay que llevarse estas torres de tier 2 y cuanto antes además bueno veremos la prisa que pueden tener ahora la verdad no parece que estén muy ansiosos por buscarlo pero con 7.000 de oro tienen el bagaje suficiente el gran problema puede ser Malphite por ese nocap y si intentan hacer algún kill bajo torre pues hombre Fafabulus puede cortarlo por cierto hablando de Fafabulus y Jeroma aquí tienen un intercambio ya ves tú muy apasionado y ahora con el dragón Rarum salen nuevas posibilidades la primera a ver si el equipo de Salsalol va a buscar una pelea o si se lo plantea que se haga el dragón nosotros ganamos una línea cosa que hacen bastante bien veremos Jeroma arriba en fin haciendo lo que quiere con un Malphite que no le supone ninguna amenaza ningún peligro tampoco ningún reto puede matarlo uno contra uno si quiere a pesar de ese corazón de hielo pero bueno parece que se van a juntar o al menos parecía que se iban a juntar a la línea de bot Neptuno que se movía para limpiar ese guardia de visión total pero es que es eso hay que pisarle a las torres de tier 2 tampoco le interesa a Team Salsalol que esto se alargue que pueda llegar al late en una situación en la que un error te cueste la partida habría que habría que ir pensando en sentenciar también tenemos a Econator en la línea de bot Econator que ha baqueado para comprarse las partes del prestaje de Randuin además de esa capa de Negatron y el Sorben Maleficios vuelve muy muy fuerte y Kacis que lleva con esos objetos ya una buena temporada Sindra se acaba de comprar ahora mismo a ese Rabadon a Neptuno no le puede faltar demasiado para tenerlo de hecho ya lo tiene lo que le falta es comprárselo pero eso es eso Quentin un dragón que va a caer para Team Salsalol pero mientras tanto al fin y al cabo esto ha sido tiempo que ha aprovechado HWA para seguir farmeando para seguir escalando el problema es que ahora mismo parece que no sé a lo mejor para empezar el dragón es gratis y ahora hay que empezar a mirar otros objetivos y no les estamos viendo dar ese paso ¿no? es lo que seguramente defina incluso el devenir de la partida a ver que buscan de momento Gerón va a comprar quizá va por un velo o un ángel guardián o algo similar debe tener oro para eso si es que se va a base o puede no comprar nada ahí está el guardián angel pues yo no lo tienen claro divear con Gerón y que muera él pero veremos si es verdad o no sí es una opción es una opción con Ator que roba este bufo rojo siguen sin Quentin adelantar las líneas de visión a nivel de guardianes de visión en Team Salsalol no hay nada y cuidado el teleport de Gerón parece que van a hacerlo a lo bruto pero claro Fabulous ahí está bueno le han sacado la ulti esto es un detalle importante porque con esto van a poder ir a por torres sin problema de decir estamos yendo de frente Malphite nos va a tirar la ulti nos va a fastidiar pero bueno de momento tampoco les estamos viendo juntarse el tema es que están yendo a comprar de una manera escalada Gerón gasta teleport ahora se va a baveta por ejemplo no sé no sé si a lo mejor hubieran organizado ese back juntos pues era diferente aquí le sacan el destello a Malphite al final están sacando cosas útiles porque el destello a Malphite con la ulti es una combinación buena para iniciar pero claro la ulti me iba a volver pronto y ahora a ver qué es lo que buscan ellos si es que buscan algo puedes quitarle ese destello a Fabulous pero al fin y al cabo lo que quieres no es el destello a Malphite son torres ya te digo lo que me está faltando por parte de Salsalol es líneas de visión más profundas y no tenerlas te puede pasar que te pase esto puede ser con Ator de momento está cazado gasta el combo al final quería gastar el flash llega también Syndra con el combo se lleva al Kiri con el prender y eso es lo que decíamos muy importante juntarse pero es que no nos están haciendo aquí Gerón puede morir también lo bueno es que tiene Guardian Angel pero es que puede derivar uh buen show with de Neptuno no tiene mana pero esto imagínate debería ser torre de medio para los chicos de HWAA pero insisto Quentin no puedes estarte paseando por la jungla del río al minuto 26 sin tener Guardianes de visión profundos además en HWAA se están defendiendo bien sobre todo en la zona del rojo donde tienen esos dos Guardianes de visión total y el problema es este yo más allá de que no se junten el gran problema que les veo es este que no han colocado en ningún momento Guardianes de visión por las profundidades de HWAA y era así como tenían que snubolear la ventaja que habían construido en ese early game aún así tampoco nos preocupemos siguen 8k por delante minuto 26 que es una ventaja muy muy grande pero claro esa cazada que acabamos de ver sobre Conator te pasa más adelante y te puedes poner en un problema HWAA tampoco ha hecho nada con esa muerte siguen farmeando y eso evidentemente sigue sin ser buenas noticias para Team Salsa LOL a ver perdonad que estoy diciendo ahora de quitar la música del juego vamos a ver fuera ya está ahí está quitada la música no sé si es más cómodo o no ahora me decís simplemente porque lo he leído unas cuantas veces en el chat ahora mismo vemos cómo se están juntando pueden estar buscando ese movimiento que decíamos Rarum y yo hace un rato la pregunta es dónde de momento no tiene pinta de que vaya a ser en medio pero es lo que decíamos antes están yendo cada uno por un lado sí pasan los minutos Quentin pasan los minutos pues qué es eso a mí lo único que me ha faltado es eso de Team Salsa LOL que empezarán a meter guardiñas de edición profundos porque si ves la jungla de HWAA es de HWAA y no debería ser así con todas las torretas exteriores caídas veremos cómo prosigue la partida también pueden buscar ganar esto a la fuerza bruta juntarse los 5 en medio y a lo bestia ni guardianes de visión ni historias pero claro eso evidentemente también no sólo que conlleva sus riesgos sino que eso hay que hacerlo se está juntando Geron pero lo han visto es un problema de no tener el control de la visión Geron que ahora sí están empezando a encasquetar esos guardianes de visión que comentábamos antes limpian ese guardian de visión total pero bueno ese es el primer paso también limpian el que había colocado HWAA ahora sí ahora sí ahora sí ya se pueden empezar a hacer cosas el problema es que el equipo rojo conserva un guarda en división en el Nashor bueno al final esto es lo que a ti te gusta dominar del movimiento de avanza aquí fíjate cómo pueden cazar a Lucia muy entornado de babeta al final uy qué pena qué pena que en el 1 no tenía más rango para mover la bola esperamos que esta torre de top la van a dejar perjudicada pero hay mal fight es que mira la presión que mete él lo hace frontline pero bien Geron con ese guardian angel al final se juntaron raro y se llevaron la torre eso es lo que tenían que haber dicho ya está claro y ahora rotación al medio o incluso al Nashor si quieren limpiar ese guardian de visión pero es que es que ese es un minuto casi 30 y con la ventaja que tiene del dragón para ellos debería ser un objetivo de digamos un objetivo de retirada de vas tiras la torre de tier 2 de medio y te retiras y te haces el dragón veremos veremos qué plan tienen a nivel de farmeas qué es eso poco a poco se van recuperando los chicos de HWA solo hace falta comparar por ejemplo el farmeo de Syndra una Syndra que en early game ha sido muy castigada con el farmeo de Neptuno sí que es cierto también que Neptuno ha estado ocupado matando gente 3-0-2 se han retirado ahora la línea de bots sabemos que va a volver con estas últimas palabras lo que pica ahora mismo ese Graves no tiene nombre pero bueno parece que van a intentar el rush al dragón un dragón que aparecerá en poco en más de 10 segundos tenemos a Malphite tropeando este disrespect a ver lo que el equipo de Team Sassalol no sabe es que están ahí pero claro mandan a Jerome el primero que es como Guardian Angel tira para adelante scouting y ahí va Conator pues se la comió con patatas ahí Orianna tira un show muy bastante bueno levanta dos Conator muere también casi sin dar lo mismo doble kill para Jerome que se tiraba encima de Lucian y ahí buscan el kill la ola de Nami Fabulous en mal sitio Samu sigue pegando Neptuno debería poder llegar al final de Yana buena bomba de Nami va Beta puede morir gasta la ulti sigue Lucian y ahí va Jerome le saca el curada quiere stunearlo le falta un poco Beta por Nami si es necesario ahí está lo ve claro se lleva a Samu el kill y puede hacer la doble buena pantalla de humo le sigue con el delizar toma criticazo doble kill para Samu y 4 por 2 en un 4 contra 5 porque ya ahora van a explotar ahí está Quentin ahí está la ventaja la ventaja la veíamos clara Jerome que él solito ha zoneado a la línea de bot Malfite que va a caer también Malfite hay un ligero despiste la Q la Q le queda un poco todavía vamos vamos kill kill ahí está la pasiva le salta la pasiva en el mejor momento madre mía que suerte ha tenido ese Malfite pero bueno torre de tier 2 que se lleva mientras tanto Samu viene ahí 5-0 en torres le están metiendo un repaso absoluto en ese sentido los chicos de team salsa lol y se van a llevar un dragón un dragón que bueno objetivo secundario pero más que nada para asegurar que HWA no se lo lleve y no les pueda permitir volver a la partida en ninguna circunstancia Neptuno que pronto tendrá un bastón del vacío que también tiene Sindra aquí va a haber pelea si pues Samu ya puede correr Samu que tiene flash lo gasta bien el problema es que pasa a Bulus en la ulti cuidado y se la comió llegó el deslizar luego a la pompa Samu debería morir kill para Sindra lo bueno dentro de lo malo es que el equipo de HWA no puede hacer nada más que nada porque no hay nada que hacer como mucho el Nashor pero sin súbditos no puede tirar torres así que a ver si como mucho en HWA consiguen tirar la torre de medio pero aparte de eso no deberían conseguir demasiado más ahí está esa torre de medio intentar un Nashor sería un suicidio tiene un Nashor bastante bastante más lento que el de Team Salsalol y a estas alturas del partido es que eso me parecería un suicidio Fabulous como comentábamos antes tendrá el presagio y Rando In pronto objeto importante para frenar un poco más a Jerome en caso de que quiera hacer de frontline protegiendo a Lucian y no haciendo la iniciación él aparte de eso últimas palabras para un Kha'Zix que en esta partida ha sido brutalmente eclipsado por Econator un Econator que ha participado en 8 de los 14 kills y Quentin Team Salsalol empiezan a tantear este dragón este Nashor perdón y francamente pueden hacérselo sin demasiadas preocupaciones el problema es que es eso como no tienen visión en la jungla no saben que han baqueado ese es el problema también de que no han podido ir de A5 a cubrir pero bueno ahí tenemos como están buscando el Nashor Jerome sabe que hay alguien en el rojo no sabe quién pero alguien tiene que haber puesto el ward ahora es momento de limpiar y esto muchas veces lo hemos visto poco en este parche o en estos parches en esta temporada raro me la aguantar hasta que alguien se quede sin wards básicamente porque no hay un oráculo lo que hay son los trinkets se verá que a base de guardián de visión total puedes hacerlo pero entre que los puedes quitar más o menos fácil a ver fácil y que no tienes oráculo es escasito el movimiento están un poco dubitativos ahora los chicos de Salsalol están intentando la trampiña pero claro HWA tiene un guardián de visión en la pit del Nashor así que están bastante tranquilos en ese sentido Malfite ha cancelado el vaqueo ha cancelado el vaqueo porque no tienen visión tienen que recuperar la visión en HWA y ahí es donde hay una ventana para que Team Salsalol consiga cazar a alguien que es lo que están intentando desde que bailan por esta zona de Nashor ahí que van muy buena el stun de Syndra pilla 4 ahí se metía Malfite Chamo un poquito retrasado y Geron que sigue castigando se tira encima de Lucian llega la última Malfite ahora sigue un momento para pelear Geron pide Guardian Angel a ver Neptuno el Showis pilla 2 el primero morir Nami le sigue Malfite después va Lucian y Kacirvacar también solo queda la señorita Syndra doble kill para Samu y Econator consigue el tanto para Team Salsalol y dime que se vaya a llevar inhibidor no por favor inhibidor y también estoy contigo creo que el mejor call hubiera sido hacer rush a esa línea de medio conseguir el primer inhibidor del partido ya de retirada spamear la jungla de HWA con Guardianes de Visión y si eso nos hacemos el Nashor el problema Quentin es que no tiene estos Guardianes de Visión y probablemente por eso han decidido rushear el Nashor Econator que hacía una teamfight espectacular 3-2-10 muy buen cataclismo el Cone Shockwave de Neptuno también estaba bastante bien para pulverizar a Nami y dejar a Malfite muy tocado y Irelia que en fin recibía todo el castigo del mundo le saltaban a Juguardial pero Baveta con la Ultimate y Neptuno con el escudo le conseguían salar el pellejo deja en el inhibidor de medio descubierto así que Quentin esto podría ser ni para ti ni para mí lo que sí que es evidente es que Team Salsalol está camino ya de una vez por todas de sentenciar esta partida de cerrar esta partida y francamente viendo solo los objetos que nos lleva Samux ya podemos hacernos una idea Samux que va con esa sanguinaria ya cuarto objeto de daño completado para la de carry que tenga cuidado Nami que tenga cuidado Nami porque está yendo por un sitio muy peligroso mira para empezar Geroma va a matar a Lucian porque o no porque no sabe si hay alguien más pero es que a Nami gasta el flash Econator debería gastar ulti ¿gasta ulti? bueno si llegan bien pero en este caso bien insisto ahí está Nami que muere kill para Econator van a buscar a Sina que muere también kill para Samu gasto la ulti por si acaso no se escape y con dos kills esto debería ser inhibidor y probablemente final de la partida y Geroma queda muy lanzado esta vez no tiene guardia ninja que tenga cuidado bueno ¿sabe? ahí sigue sin esturno lo hizo perfecto muy buen show y van a por Marfa y que también cae después de la ulti otra kill para Samu 4 por 0 se acabó pero no la racha sino la partida inhibidor y ahora Rarum por el incolado Team Salsalol pasa como segundo hablamos cerca van a buscar la primera Tornexo ulti de Baveta para poder curar y aquí Geroma ha sido muy listo como aprovechaba los toretazos para poder stunear a Lucian matarlo y acabar la partida tranquilamente va a ser victoria cuenta en victoria para los chicos de Team Salsalol que sobreviven en esta fase de grupos junto con Millennium ya tenemos los dos clasificados del grupo C y nosotros que con esto chicos llegamos al final de otra retransmisión aquí en el canal de SEL España recordamos que este fin de semana volvemos a tener expansión del ECS norteamericana tenéis los horarios en los Leesport y nosotros que como os decíamos ante los patrocinadores principales de la retransmisión para empezar a hacer con esos periféricos en estado croma ¿no?